tenemos la luz del poste hacia el lado izquierdo de mi persona en estos momentos que es la luz que está fija hacia mi mano derecha que es en el sentido de que estoy grabando se aprecia la luz que se apaga que prende que llega con un movimiento bastante extraño puede ser vertical y horizontal con la misma que ella aparece con la misma sale hago referencia sobre el poste de luz que es el que está encendido de manera fija para que tengan referencia de lo lejano y a la altura que se encuentra el objeto volador no identificado mejor conocido como ovni un fenómeno bastante paranormal para aquellos que no creen y nunca han visto sobre este fenómeno que pasa a nivel mundial que tenemos décadas años siglos esta gente nos viene visitando desde tiempos ancestrales desde la época egipcia cuando los mayas cuando los incas este en relatos bíblicos sale más que todo en la parte de ezequiel sale que se que les salieron unos amigos elementales por así decirlo de otra galaxia y lo rescataron en un debido problema ahorita no recuerdo mucho en qué versículo sale pero si aprecien la luz que es un poco extraño ahí me alejo un poco y se hace referencia y se ve la diferencia de la luz del poste que es la fija y hacia mi derecha se ve la otra luz ella cambia ella sube ella se mueve cambia de colores esto es casi a diario lo que pasa es que la gente no me cree ahorita se han hecho un poco más frecuente porque tengo en mi casa un amigo muy querido llamado robinson él me dijo ayer que si yo podía grabar y yo le dije robinson no puedo porque no tengo nada así fuerte un material de apoyo que me pueda pero hoy gracias a dios pude grabar y tener cierto cierta documentación fílmica como consta y prueba de que no estamos solos en el universo hacia el fondo donde sale la luz tenemos el lago de valencia específicamente en la carretera vieja de guacara san joaquín mareara a la altura del municipio san joaquín pasamos la organización la pradera con sentido de guacara san joaquín específicamente en el sector de la consolación donde sale la luz y con sentido de guacara san joaquín y con el ruido de sal Ah, desaparecido.